Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy estamos jugando el episodio 20 de la serie Minecraft con Gringo, vamos a poder jugar para empezar inmediatamente Lo que toca hoy, o lo que tenemos que hacer es un nuevo portal al Nether, bien alejado de donde teníamos el anterior, en los episodios anteriores vimos que fuimos al Nether, encontramos una fortaleza, la recorrimos completa, pero no encontramos verruga bisal, que es una de las cosas importantes que uno va a buscar al Nether Si conseguimos muchas balas de blaze, pero la verruga bisal, esta esquiva no la encontramos, entonces vamos a hacer un portal nuevo, bien alejado de donde estábamos, estábamos en otra punta, porque nuestra casa está por acá y ahora estamos acá Vamos a hacer un portal nuevo y tiene que ser bien alejado para que no lo vincule con el portal anterior y salgamos bien lejos, así que lo que vamos a hacer es volver a nuestra casa bien rápido para buscar los recursos para para hacer el portal, básicamente obsidiana así que bueno, estamos en eso estamos volviendo vamos a buscar el pico de diamante y vamos a bajar a la mina, vamos a conseguir varios bloques de obsidiana para hacer un portal nuevo bueno, vamos avanzando, vamos yendo viene lento, pero bueno, o sea vamos a llegar enseguida en un minuto aprovecho mientras voy yendo para recordarles, si están viendo este video o no están suscriptos, que se pueden suscribir al canal hay un montón de contenido súper interesante, incluida esta serie esta serie, si es la primera vez que lo ven es en supervivencia sin ningún truco, se ve todo desde el principio o sea, desde que se crea nuestro mundo hasta llegar al end vamos haciendo todos los pasos, ya avanzamos un montón porción, falta en realidad no falta mucho me falta conseguir la barruga bisal para hacer pociones porque es el uno de los ingredientes principales de las pociones porque con la barruga del nether o barruga bisal se hace la porción rara que es la poción madre de la cual se hacen todas las otras varas de blaze ya tenemos bastantes porque estuvimos en el nether recorriendo una fortaleza montamos varios blaze con las varas de blaze se hace el polvo de blaze y lo que vamos a hacer en un episodio posterior si conseguimos en el nether la barruga bisal es cazar endermans que es lo que uy me caía el agua pero no importa hacerlo enseguida es cazar endermans o más bien matar endermans para conseguir varias perlas de ender o ender pearls que combinadas con el polvo de blaze se convierten en ojos de ender que son necesarios para encontrar el portal del fin y para activarlo esa sería la secuencia que tenemos que hacer o sea lo que nos queda por hacer es conseguir en el nether la barruga bisal para lo cual vamos a ir al nether hoy o por lo menos vamos a dejar todo listo para ir en un próximo episodio encontrar una fortaleza conseguir quizás algunas varas de blaze más matando blaze pero ya tenemos bastantes si lo que necesitamos y es importante es la barruga bisal que se consigue solamente del nether que como dije es el ingrediente fundamental para las pociones una vez que tengamos eso tenemos que conseguir muchas perlas de de ender o ender pearls que las suelen tirar los endermans cuando los matamos no siempre pero se consiguen matando endermans y una vez que tengamos no sé que me está atacando algún ah sería el delfín no puede ser bueno voy a pegar la vuelta para para volver a donde o en la dirección que que iba me me atacó bastante el bicho que me atacaba pero bueno ahora cuando cuando salga del agua voy a voy a comer así me puedo curar bueno decía con los ojos con las perlas de ender se combinan o se hace un crafteo con el polvo de blaze para hacer ojos de ender que nos van a servir para encontrar el portal al fin y para activarlo y necesitamos muchas así que bueno bueno subimos acá lo primero que voy a hacer es comer así me curo lo que perdí de vida acá me voy a para subir voy a hacer así acá tengo como una escalera así que ya está a ver en el mapa está bien estoy yendo derecho porque mi casa estaba por acá bueno vamos a ir al agua de vuelta vamos a sumergirnos un poquito porque al salir hacemos más rápido bueno no no importa no importa porque es un tramito nada más y bueno lo que nos falta es eso no sé cuántos episodios llevará a hacer todo lo que tenemos que hacer pero estamos encaminados ya avanzamos bastante y bueno en el episodio de hoy como ya habíamos ido al nether pero no conseguimos verrugas avisales tenemos que hacer un portal nuevo porque la verdad que estuvimos en un episodio anterior recorriendo el nether a ver si encontrábamos otra fortaleza pero cerca del punto en el que salimos en el nether no hay y el nether es bastante peligroso como para andar dando muchas vueltas si uno se suele perder me parece que es mejor hacer un portal nuevo el problema de hacer un portal nuevo en realidad no es un problema digamos para hacer un portal nuevo y que funcione que nos lleve a un lugar nuevo del nether lo que tenemos que hacer es hacerlo bien alejado de donde hicimos el primero porque si lo hacemos en un rango de distancia cercano está establecido cuántos bloques son la verdad que no no recuerdo para decirlo específicamente pero si hacemos el portal nuevo cerca de donde estaba el portal anterior lo que pasa es que vincula el portal nuevo que hicimos con el anterior entonces salimos en el mismo o sea nosotros tenemos un portal distinto en el mundo exterior pero en el nether salimos salimos en el mismo por el mismo portal estoy yendo mal estoy voy a subir por acá me voy a hacer una especie de escalera para subir subo por acá esta la voy a picar bueno acá me voy a hacer una escalera para subir para no andar picando tanto porque bien voy a poner la arena para no dar tanta vuelta a ver si estamos yendo en la dirección correcta si lo estamos haciendo voy a poner la cama voy a dormir así no me arriesgo a que zombie de porquería te vas a morir ahí tenés bien vamos a dormir así salimos y no no tenemos que preocuparnos por los mobs vamos a sacar esta cama para llevarla porque eventualmente si llegaremos a morir salimos y no hay si se nos ocurre dejarla bien a ver en el mapa tengo que ir en esa dirección bueno vamos a a ver si llegamos pronto a nuestra casa no me voy a entretener en matar al creeper bueno ahí explotó vamos a correr así llegamos rápido correr hacia lo loco a veces es peligroso porque uno termina cayéndose en cualquier lado ya en un episodio pasó que hice así me caí perdí todo el progreso que tenía bueno me tiré y perdí bastante de vida pero no es lo suficiente como para morir vamos a ir por abajo bueno queda avanzar un poco más estamos relativamente cerca y bueno cuando lleguemos a nuestra casa vamos a dejar lo que nos sobra el inventario agarrar enseguida el pico de diamante y nos vamos a ir a la mina que tenemos cerca de la casa para conseguir obsidiana que ya tenemos una zona cercana y ya identificada así que debería ser rápido y fácil una vez que tengamos eso resuelto vamos a volver a irnos a la otra punta para para hacer el el portal nuevo y una vez que eso ya esté hecho quizás seguimos en este episodio a ir al nether pero veremos yo con dejar el portal listo ya estaría conforme pero bueno vamos a ver cuánto tiempo nos lleva todo este proceso que dije debemos que hacer una vez que vayamos al nether vamos a tener que buscar naturalmente una fortaleza porque la verruga bisal que es lo que nos falta del nether solamente aparece en unos salones de las fortalezas como en unas macetas o jardines ya cuando la encontremos lo vamos a ver bueno ya deberíamos estar bastante cerca lo que voy a hacer es ponerme la brújula y tengo que ir derecho bien ahí ahí está como dije se ve que estamos bastante cerca ahí está y bueno nada ya vamos a llegar tenemos que tener un poquito más de paciencia y como dije apenas lleguemos lo que voy a hacer es bajar rápido a la mina así conseguimos la obsidiana necesaria para hacer el portal necesitamos como mínimo 10 bloques de obsidiana así que voy a buscar por lo menos 15 para no hacer cosas que me quede corto o que pase algo como dije tenemos identificado un lugar muy cerca de donde bajamos donde hay obsidiana así que no va a costar mucho no vamos a tener que buscar mucho abajo como si fuese que estuviésemos buscando diamantes que cuestan más la obsidiana debería aparecer rápido y no deberíamos tener demasiada complicación para conseguirla bueno yo creo que ya ahí está acá vemos claramente que se ve en los primeros episodios lo expliqué en detalle se ve la torre que hicimos para verla desde la distancia y nuestra casa siempre está bueno hacer una torre lo más alta posible para para verla desde bien lejos la verdad es que me gustaría que sea aún más alta que llegue hasta las nubes pero para poder hacerlo y no morirme cuando me tiro o le pongo agua alrededor para caer sobre agua o eventualmente si consigo encantar unas botas con caída de pluma también porque las caídas no nos hacen tanto daño es el encantamiento que más se busca para las botas pero no no es tan fácil de lograr bueno no quiero hacer líos no me quiero caer no hay demasiado peligro pero vamos a pasar por acá ahí está no sé por qué me taré cuando estaba llegando a la casa y no y no fui directamente pero bueno acá estamos vamos a entrar a la casa vamos a dejar todo lo que no necesitamos vamos a agarrar lo que sí necesitamos y vamos a bajar a la mina bueno a ver primero acá lo que vamos a hacer vamos a dejar estas semillas acá la carne podría que en realidad no sé para qué la dejo porque no sirve de nada siempre digo lo mismo que vamos nos vamos a dejar las calabazas o la calabaza vamos a poner a cocinar el pollo acá no hay más lugar para nada así que vamos a ver acá acá también está todo ocupado pero bueno puedo dejar no no puedo dejar nada bueno no importa porque tenemos lo que voy a hacer es agarrar el pico de diamante voy a poner a cocinar los pollos acá alrededor de la fogata así me los llevo ahí está voy a buscar por acá acá voy a dejar estas plumas para hacer después flechas podría hacer unas flechas y llevarlas porque siempre son útiles todo esto lo vamos a dejar esto también y esto y esta flor la verdad que no sé para qué la dejo pero bueno la dejo dejo la arenisca el granito lo voy a llevar dejo la grava esta que es una sola tendría que hacerme unas flechas y para eso voy a necesitar un poco de pernal así que antes de bajar vamos a poner a cocinar los dos pollos que faltan antes de bajar a la mina lo que voy a hacer bueno pero no porque la mina no voy a necesitar y seguramente cuando baje voy a encontrar padernal por ahí para paliarlo así que no voy a comer un pollo el pico de diamante ya lo agarré vamos a levantar vamos a levantar los pollos que se cocinaron y yo creo que ya estoy para bajar a ver cuántos picos de piedra tengo tengo dos picos de piedra pala hacha pico de hierro pico de diamante así que bueno suficiente estamos bien para bajar voy a dejar por las dudas el mapa después antes de irme me lo voy a llevar por cualquier eventualidad la cama tampoco me interesa llevarla y voy a dejar el cubo o el balde porque tampoco lo queremos voy a poner la espada y voy a ir para abajo lo que me interesa es conseguir obsidiana pero bueno veremos si si nos cruzamos algo más interesante que se yo algunos diamantes también los vamos a agarrar bueno vamos a bajar abrimos la puerta y abrimos esa cerramos y bajamos esta mina la hicimos nosotros los que vieron toda la serie ya lo saben pero si están viendo este video y es el primero que ven está la serie completa en el canal desde el episodio 1 con todo el progreso todo lo que hicimos como ya dije no hice nada fuera del canal o sea fuera de la serie todo lo que hice en el juego en esta partida está grabado y se ve inclusive las veces que me morí tuve un par de de fails y están registrados porque la idea es que se vea todo así que nada si no me equivoco es por acá que vamos a a encontrar la la obsidiana y lo que voy a hacer voy a hacer como algún dibujo de grava como para voy a dejar alguna marca como para saber que es por acá que tengo que venir y que marca puede ser voy a poner un bloque acá como colgando no ya sé madera la madera va a llamar mi atención porque no no tengo no la tengo puesta decía que la madera va a llamar la atención porque no no se suele ver en abajo de la mina bueno voy a poner madera por acá creo que ya está bastante visible para saber que es por acá que tengo que volver se ve perfecto la madera y acá tenemos que andar con cuidado porque ahí si se fijan está la obsidiana de la que les hablaba vamos a hacer correr el agua ahí tenemos un problema vamos a picar acá y que baje porque tengo tengo abiertos pozos de de lava y si uno se cae ahí se muere voy a pasar por el otro lado así que vamos a hacer como decía es bastante peligroso voy a poner el punto bueno no lo puedo poner ahí está para no caerme para ir sobre seguro bien y vamos a hacer correr el agua porque después lo volvamos a tapar pero para que toda esa lava se convierta en obsidiana ahí está que vaya bien bueno ahora es toca volverlo a tapar para para que no corre el agua y nos deje nos deje trabajar bien ahí va a secar todo y voy a poner ahí ahí está bien a ver voy a poner el pico de diamante y me voy a voy a sacar el escudo el punto que es como difícil ponerlo y sacarlo ahí está lo que no se mojó acá bueno vamos a hacer circular el agua por ahí para que ese punto bien ya está ya todo lo que era lava ahora es obsidiana bien secamos acá y bueno vamos lo que vamos a hacer es bajar por acá y picar esta obsidiana con relativa seguridad de que nos la va a dar como decía como es mínimo necesito 10 si no le pongo las esquinas por lo menos 12 y mi idea es llevar 15 15 o más inclusive tampoco me voy a pasar todo el video todo el episodio picando obsidiana pero dentro de lo posible ahí la tiró y la agarramos bien vamos a ver si nos da este bloque deberíamos tener tres y efectivamente los tenemos lo que voy a hacer voy a ver si puedo poner adoquines por debajo de donde está de donde estaba la lava para para más seguridad para no estar pisando lava o pasando cerca de lava bueno vamos a ver cuántos adoquines podemos poner bueno por lo menos pusimos ahí vamos a ver cuánto tenemos de obsidiana y cuánto podemos conseguir tenemos 5 recién sería bueno un poco más pero bueno 5 no está tan mal vamos a picar este y si bueno no está mal poner lava en vez de lava o en vez de granito para bueno bien vamos a poner una más bueno voy a picar los que tengo adelante me parece que el bloque ese lo perdí bien bueno vamos a picar esta de acá esta obsidiana que está acá con esa no voy a perder el tiempo porque ahí está porque por más que que la pica se iba a caer así que elegí mejor bien ahí está bueno todavía queda bastante obsidiana por buscar porque recién tenemos 8 y dije que quería al menos 15 ahí ahí está ahí está ese bloque lo perdimos a ver vamos a poner ahí ahí bueno este lo agarramos y recién acabo de ver que este de acá abajo tiene un bloque de adoquín así que ese lo vamos a poder agarrar sin problemas bien buenísimo este probablemente también tengo un bloque aquí abajo aunque no lo sé no tenía obsidiana tenía lava a ver cuánto llevamos 11 a ver para el portal medio que ya tenemos pero vamos a llevar más por las dudas no voy a ponerme al lado de este y voy a picar acá así por lo menos cuando salta el bloque me lo da bien recién 12 bueno vemos que tenemos un bloque un bloque más a cada mano para picar me lo dio por suerte vamos a poner el adoquín abajo vamos a poner primero acá y vamos a picar este bien vamos a poner perfecto vamos poniendo adoquín por abajo bueno ya sabemos que abajo de este hay adoquín así que ese lo vamos a poder picar tranquilos bien deberíamos tener 14 15 bueno la verdad que medio que ya estaríamos pero quizás bueno ya está voy a volver por donde vine porque no tampoco me voy a quedar todo el video picando ya la cantidad que necesitaba ya la tengo bueno a ver por donde era que tenía que ir creo que por acá perfecto sí por eso puse la madera para no perderme y encontrar rápido la la manera de salir vamos a subir por acá y vamos a ver cómo vamos para arriba si no me equivoco es por acá no yo tenía como una no es por acá que tengo que venir yo lo que busco es la salida natural la que ya teníamos hecha que es por donde bajamos no es por acá vamos a bajar con cuidado tengo miedo de estar yéndome para cualquier lado no para acá no es es por acá creo que tonto no estaré parado arriba del agua no no bueno ahí está vamos a comer así nos recuperamos y lo que voy a hacer acá voy a tapar un poco porque no no voy a tapar nada voy a subir por acá y por acá por acá creo que no vamos a ningún lugar que nos interese pero a ver ya que estoy bueno no ya que estoy nada quiero salir rápido acá porque la verdad que la idea de este episodio es concreta ya tengo la obsidiana que era lo que quería así que lo que tengo que buscar es la manera de subir pero la idea la idea es subir rápido es que estoy dando vuelta creo que es para allá ya está es ahí lo que voy a hacer también es y ahora cuando salga voy a voy a dejar voy a dejar unos bloques de madera acá como señal porque acá está la subida cuando salga voy a picar más madera para voy a conseguir más madera para para tenerla a mano siempre hace falta madera bueno con esa madera marcamos que es en esa dirección y listo bueno ya tenemos lo que queríamos lo que no hice fue tratar de conseguir pedernal pero no importa ahora cuando salgo con la grava que tengo lo voy a conseguir enseguida así me hago unas flechas que van a ser muy importantes cuando vayamos al nether así que más vale tenerlas bien bueno ahora ya salimos vamos a comer el pollo bien voy a poner acá la grava que tengo para ver si consigo pedernal ahí está ponemos así nomás después con la pala enseguida lo vamos a lo vamos a sacar todo es porque picando la grava se consigue enseguida el pedernal picándola o dándole con la pala yo en mi caso voy a usar la pala porque es bastante más rápido bien voy a poner la pala y esto lo hacemos para conseguir pedernal para hacer flechas para las flechas hasta ahora no me tiró ni un solo bueno un par bueno hay varios no me puedo quejar tengo creo que tres o cuatro bueno tres de pedernal podría haber sido un poco más para la cantidad de pedernal que puse pero de pedernal no de grava pero no está mal bueno vamos a poner más y vamos a ver si conseguimos un poco más esto esto es medio engorroso pero lo tengo que hacer vamos a poner por cualquier parte la grava bien de vuelta la pala y atacar todo el pedernal para atacar toda la grava para que nos dé el pedernal que necesitamos para las flechas otra cosa que vamos a hacer antes de irnos es encantar el arco para ver si por lo menos podemos darle poder uno bueno yo creo que con esa aparte necesitamos el pedernal porque tenemos que hacer un encendedor un chisquero de pedernal para encender el portal y aparte siempre que vamos al leder tenemos que llevar porque si eventualmente una bola de fuego o un gas cae sobre el portal lo apaga y si no si no tenemos para volverlo activar o para volverlo encender nos quedamos del otro lado hasta que morimos bueno la otra cosa que voy a llevar porque necesito es caña de azúcar porque cuando llegue del otro lado voy a querer hacerme un mapa donde puse el portal para poder ubicarlo después el mapa se hace con papel y con una brújula así que también me voy a llevar una brújula más bueno a ver entonces ya tenemos lo que necesitamos lo que vamos a hacer es vamos a dejar esto acá voy a llevar la cantidad de papel como para hacer un mapa tenía un montón de papel así que esto lo vamos a dejar acá porque es papel de sobra el pico de diamante me gustaría dejarlo pero lamentablemente lo voy a tener que llevar porque si llevo para armar los bloques de obsidiana después los voy a tener que sacar y si no tengo el pico de diamante no voy a poder necesito hierro que acá veo que no hay y redstone para hacer otra brújula el hierro si no me equivoco está en el baúl este barril no baúl si está acá el redstone ya lo tengo el mapa lo voy a agarrar el cubo lo dejo la verdad es que no no sirve de nada a ver si tengo en el inventario la cama la tengo bueno lo primero que voy a hacer es encantar el arco en la mesa de encantamientos voy a poner el arco acá y esto ahí está vamos a tocar acá ponemos el lápiz lazuli y el arco lo tire del arco siempre hago ah no lo tengo en el inventario el lápiz lazuli y el el arco y el lápiz lazuli y acá es adivinar la verdad que no dice poder pero a veces pasa que se da que tenemos claro que doy romper el 1 y poder 1 la verdad que me gustaría poder 3 pero bueno es suficiente que más que más puedo encantar el pico de diamante voy a encantar eficiencia no bueno vamos con el eficiencia 2 bien bueno daño de ataque la verdad que no me interesa bueno y nada más las flechas creo que se pueden encantar también pero no no tiene mucho sentido igual vamos a ver no no bueno bueno listos los encantamientos vamos a hacer una brújula que dijimos que vamos a necesitar ahí está un chisquero pedernal a ver si hice la brújula tengo una pero debería tener dos tengo dos perfecto el chisquero pedernal ahora voy a hacer bueno tengo que buscar madera primero pero primero voy a dormir porque la idea no es salir de noche y tener problemas con los mobs o sea porque estamos haciendo otra cosa bueno voy a ir a buscar un poco de madera que siempre es necesaria ahí está vamos a poner el hacha todos muertos bueno vamos a buscar la madera vamos a buscar la madera que necesitamos así después rápidamente vamos a a ir a hacer el portal del que hablamos y que es el objetivo de este episodio la verdad que me gustaría una vez hecho el portal aunque sea asomarme al nether y mirar un poquito para ver si si hay alguna fortaleza cerca y si tuvimos suerte voy a picar más a bedul donde está araña de porquería la verdad que tengo una espada de hierro encantada y le pego con el hacha de piedra pero bueno la tenía a mano lo voy a hacer vamos a picar todo lo que podamos los troncos para llevar toda la madera que podamos porque siempre es muy necesario bien allá vemos la trampa que habíamos hecho para endermans ya dentro de muy poco vamos a hacer un video exclusivo de tronco de abedul sin cortes voy a plantar esto el brote vamos a hacer un video exclusivo de cazar matar endermans la verdad que este abedul que está acá también lo voy a picar así tengo mucha madera ahí está bueno ya creo que es suficiente y vamos a plantar otro abedul por acá porque así seguimos teniendo madera cerca de nuestra casa bueno lo que voy a hacer ahora me voy a preparar lo que necesito para llevar y voy a ir rápidamente al otro lado lo primero que voy a hacer es guardar el hierro y el redstone y el lápiz azul ahora voy a hacer flechas muchas flechas si puedo un stack completo a ver vamos a hacer tablones con los tablones palos y donde están las flechas ah claro tengo que agarrar las plumas creo que las había dejado por acá acá no están hay que acordarse de siempre que vamos pollos matarlos por las plumas bueno acá tampoco no se había puesto acá bueno no importa debe estar en el en el barril efectivamente bueno vamos a hacer todas las flechas que podamos pero si podemos también vamos a dejar siete bueno a ver el limitante fue el pedernal a ver cuántas flechas tenemos 31 bueno suficiente suficiente como para ir al nether y buscar algo después en todo caso vamos a dejar las plumas el pico de diamante como dije me encantaría dejarlo pero lamentablemente lo tengo que llevar creo que tengo todo tengo papel bueno vamos a ir de vuelta a la otra punta del mapa y para eso me voy a poner la espada cerramos acá y bueno primero voy a comer un pollo un pan voy a comer voy a comer un pan voy a poner el mapa para ver en qué dirección tengo que ir y tengo que ir hacia allá al agua voy a tomar carrera y voy a ir corriendo bien ahí está vamos a ir derecho vamos rápido así y vamos a tratar de llegar lo más rápido posible del otro lado ahí está estamos yendo rapidísimo como decía vamos a tratar de llegar lo más rápido posible a la otra punta en la otra punta vamos a hacer un mapa para para encontrar rápido el lugar y vamos a hacer el portal trajimos todo sí porque bueno vamos a bajar y la verdad que estamos yendo rápido y no sé qué pasó no sé qué hice lo vamos a ir rápido cuando vamos sumirgiéndonos así que vamos a ir ahí ahí está bueno avanzamos un poco más rápido por abajo vamos a subir porque tampoco la idea es perder el aire y que nos haga daño vamos a ir así esta es la parte más aburrida del video porque estamos yendo de una punta a la otra sin hacer nada pero bueno lo tenemos que hacer como dije la idea del video es que se vea todo que no quede que no quede nada no me interesa hacer nada por fuera de la serie porque quiero que se vea todo el proceso hasta llegar al fin me parece que está bueno que que le da que le da muy buena muy buena impronta a la serie después del fin vamos a seguir porque hay cosas para hacer después hay que recorrer las ciudades del fin pero el objetivo de esta serie es hacer todo lo que hay que hacer para llegar hasta matar al ender dragon con todos los pasos me atacó algo abajo del agua no sé qué es pero no no me interesa bueno vamos avanzando despacito la idea es avanzar rápido pero bueno avanzamos como podemos para llegar a donde tenemos que llegar bien bueno nosotros tenemos que ir derecho en esa dirección vamos corriendo y acá vamos mucho más rápido subir ahí está y vamos como deslizándonos por encima del agua vamos a cambiar de dirección para no para no perder el rumbo pero ya no es el rumbo sino el envión a ver si puedo subir por acá para cruzar para el otro lado si puedo perfecto no me quiero caer bien vamos a subir para acá y subimos la montaña rápido rápido bueno no sé qué pasa no sé por qué me caigo en realidad no era por algo especial era que lo estaba haciendo a lo tonto bueno a ver ahí está bien vamos a correr como dije la otra vez lo vuelvo a repetir correr de esta forma es medio peligroso porque después uno se cae hace lío se rompe todo uno se puede morir por una caída estúpida y pierde mucho progreso no es la idea de que pase me parece que voy a dormir para después si voy a dormir en total tengo la cama acá no vamos a arriesgarnos a tener que perder tiempo peleando con mobs bueno vamos a esperar a que se haga de día de vuelta sacamos la cama muy importante acordarnos de sacar la cama porque eventualmente si llegamos a morir vamos a subir ahí está y vamos a ir deslizándonos perfecto decía que eventualmente si llegaremos a morir y no nos olvidamos y no nos olvidamos de sacar la cámara la cámara la cama vamos a aparecer ahí y no es la idea un delfín pasa por el lado nuestro flote saltando vamos a subir a la superficie está bueno cuando nos tiramos al agua y vamos corriendo porque después nos deslizamos y es mucho más rápido bueno salimos acá porque no puedo subir bien ya subimos vamos a tomar envión porque también quiero ir deslizándome como hicimos recién ahí está buenísimo la idea es llegar así hasta el otro lado y en la otra punta lo que voy a hacer es una pequeña casa al lado del portal para tener lugar donde guardar las cosas que 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 tener un lugar donde donde guardar cosas y y eso pero no voy a ir hasta la punta me parece que lo voy a hacer acá en esta zona en esa como especie de isla si puedo lo voy a hacer ahí si veo que hay árboles si hay voy a hacer el portal ahí total ya estoy ya estoy lo suficientemente lejos de lo suficientemente lejos de del portal original como para que se vincule vamos a salir a un lugar bien distinto del Nether vamos a avanzar por acá y vamos a hacer el portal me gusta por acá está está interesante esta zona así que lo voy a hacer por acá vamos a delimitar un rectángulo a partir de acá bueno no voy a seguir con grava porque total es más que nada para para delimitar nuestras bueno ya que te pones en el medio bueno empecé a correr pobre chancho lo vamos a dejar en paz vamos a sacar el árbol del medio esta va a ser nuestra especie de mini casa va a ser una casa muy pequeña y lo que voy a hacer para terminar con esto rápido es quemarlo porque no tengo tiempo no tengo tiempo de de picarlo o de cortarlo bueno vamos a seguir con el rectángulo acá ponemos la grava y esto es para que salga en el mapa y es lo que voy a buscar en el mapa que voy a hacer ahora se va a ver ahí dentro voy a poner una cama vamos a quemar esto también así se va me prendí fuego voy a esperar apagarme bien ya me apagué bueno decía voy a poner acá adentro una mesa de crafteo la cama y un cofre seguramente y por ahí un horno vamos a poner un bloque más ahí bueno lo primero que vamos a poner acá es tengo una bolsa de tinta bien sé que la obtuve durante mi mi travesía por el agua vamos a poner la cama lo que de grado la vamos a sacar vamos a poner la cama por acá ahí está vamos a hacer una mesa de crafteo ahí está y vamos a hacer la mesa que es lo que queremos hacemos la mesa la vamos a poner por acá y lo vamos a craftear un cofre lo puse en el lugar incorrecto así que lo voy a cortar bien bueno vamos a poner el cofre ahí lo que voy a hacer acá delante de esto voy a hacer el portal para eso voy a poner la pala porque en primer lugar vamos a poner por acá el portal bien no hace falta hacer este surco a mí me gusta hacerlo así para que no quede como con un escalón el portal al leer es de 4x4 o sea voy a poner los 4 bloques de obsidiana ahí dos me voy a poner esto como una especie de escalera para poner los que faltan y ahí lo unimos ya está y vamos a bien vamos a darle con el chisquero de pernal a mí me gusta decirla encendedor pero y ahí está lo hicimos correctamente bien ya tenemos nuestro portal lo que voy a hacer ahora en la mesa de crafteo voy a craftear un mapa con todo este papel para 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 ubicar rápido porque no puedo ahí está para ubicar rápido lo que me está que me está atacando un zombie se murió solo no sé dónde estaría bueno no importa voy a comer un pan bien como decía para claro ahora te voy a hacer todo de vuelta para ubicar rápido la ubicación de nuestro portal me va a venir bien nosotros sabemos que que tarado que soy bueno no importa voy a poner la brújula en el medio porque a mí me gusta que el mapa sea con con el indicador que nos indica hacia dónde tenemos que ir si no podría ser sin brújula pero no le veo la utilidad al mapa sin sin la brújula quizás para el nether pero no para para el exterior bueno el mapa en blanco vamos a volver a agarrar el papel y primero vamos a mirar nuestro mapa el que tenemos vemos que estamos en esta zona marrón si donde está el indicador ahora vamos a poner el mapa nuevo y lo vamos a crear crear mapa bien y nosotros si nos movemos vemos el recuadro sobre el mapa se ve claramente e inclusive se ve el portal al nether pero bueno este recuadro que hicimos es interesante para ubicarnos dónde está el portal bueno ahora lo que vamos a hacer es voy a guardarme lo que no me interesa lo que no necesito el pico de diamante sobre todo ni de ninguna manera voy a ir al nether con ese pico después esto también este bloque de obsidiana la madera no hace falta que me la lleve pero igual no 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 es mucho problema y lo que voy a hacer voy a esperar a que se haga de noche para establecer el punto de control acá cerca de ese portal para no estar yendo y viniendo vamos a esperar a que se haga de noche creo que ya puedo dormir solo puedo dormir por la noche mientras tanto lo que voy a hacer es nada esperar porque ya es de noche bien dormimos y ahora cuando salgamos vamos a ir al nether creo que guardé todo lo que tenía que guardar nos vamos a asomar nada más solamente para ver que que esté que estemos en un lugar distinto a ver que nos encontramos espero haber recordado de guardar el pico de diamante pero si lo hice vamos a salir por acá y a ver donde estamos vamos a mirar por donde estamos vemos un gas enseguida y evidentemente salimos en un lugar distinto me voy a poner el arco porque ese gas que está dando vueltas lo voy a matar enseguida ahí está murió de un solo flechazo bueno a ver vamos a mirar por acá si tenemos alguna fortaleza cerca salimos como en un lugar muy elevado no sé hasta qué punto está bueno eso pero bueno por lo menos salimos lejos de de dónde estábamos vamos a mirar un poco porque lo que queremos es ubicar alguna fortaleza a ver vamos a allanarnos el camino espero no haber atacado al hombre cerdo zombie porque si no se ponen súper agresivos evidentemente no lo ataqué a ver si veo a ver otra cosa que es importante hacer y que me estaba olvidando de hacer pero la voy a hacer ahora mismo es y la voy a hacer acá arriba una torre que me indique en dónde está mi mi portal bueno le hicimos hasta arriba se ve bastante bien y con esto vemos de cerca que está nuestro portal vemos otro ghast así que le vamos a ir a disparar porque no queremos tener sorpresas bueno perdimos una flecha perdimos una segunda flecha pero lo vamos a matar ahí está muerto está bien la idea no es perderse en el nether por eso es que hicimos la torre todo esto parece en barrugas pero son champiñones no sirven para nada vamos a mirar si cerca hay alguna fortaleza no sé para qué para qué tire esto está bastante feo el lugar donde salimos pero bueno es lo que hay vamos a ir en aquella dirección a mirar un poquito ya seguramente en el próximo episodio vamos a recorrer bien toda esta zona pero al menos asomarnos para ver de qué de qué se trata acá va a ser una caída tremenda así que no lo que voy a hacer voy a picar un poquito para abajo a ver si si se puede bajar de forma gradual bueno la verdad es que logramos lo que habíamos lo que nos habíamos propuesto en el episodio de hoy en el próximo episodio vamos a venir a a mirar un poco a ver qué hay yo creo que lo vamos a dejar acá lo que voy a hacer es volver al mundo exterior bien vamos a salir por acá y vamos a volver ahí está salimos por acá y vamos a ir dentro de la casa en realidad no es casa pero bueno digamos que casa bueno hasta acá llegamos con el episodio de hoy espero que les haya gustado les recuerdo si no están suscritos al canal se pueden suscribir hay un montón de contenido súper interesante no sólo la serie de minecraft sino muchos otros juegos muchas otras series y va a haber muchas más dejen el like al video si les gustó espero que les haya gustado hasta el próximo video y chau 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 Gracias.